...sombra, aunque no son las mismas, pero fueron sustituidas por la mata de pino. Ustedes recuerdan aquellas bolitas de pino que nos molestaban cuando veníamos aquí a jugar pelota. En una de estas viviendas que estamos hoy, vive una de las figuras de este pueblo de Moca. Nos dio trabajo localizarlo, la primera vez se nos mandó, la primera vez se nos escondió, y ahora llegamos a su casa, y nada más y nada menos, ustedes están creyendo que yo le estoy hablando de Gerald Ford, o algún presidente de Estados Unidos, pero él mismo le va a decir cómo él se llama. Bueno, yo me llamo Rubén Sanabia, y el pueblo de Moca me dice carillosamente Cacodaca. Rubén Cacoderez. Rubén, nosotros queremos hacerte varias preguntas. Primero, lo tradicional que nosotros hacemos es saber, ¿qué día tú naciste y cuántos años tú tienes? Bueno, yo nací el 26 de enero del año 1944, día de Duarte. ¿Naciste aquí en Moca o en otro pueblo? En Moca. ¿Qué tú has desarrollado, qué actividad tú has hecho en este pueblo durante tantos años? Bueno, yo, deportivamente. ¿En general? En general, bueno, yo he trabajado, mi vida es desarrolladora y pintura. Después me convertí en, a trabajar chuchería, y actualmente soy empleado público. ¿Qué tú haces, qué desempeñas tú en la administración pública? Bueno, ahora mismo trabajo en INAPA, encargado del departamento de sanidad. Tú tienes que ver con el agua, con el agua que se bebe esto, Martínez, tú tienes que ver con eso. Claro, yo soy el que es encargado de ese departamento. Ya llevo tres años y cinco meses ahí en ese carro. ¿Tú crees que Manano tuvo que ver con ese nombramiento tuyo? Sí, gracias, se lo agradezco a Manano. Y también se lo agradezco al triunfo del doctor Joaquín Balaguer. O sea, que yo soy un reformista enfermo. ¿Qué tú opinas del nuevo pollo de noventa? Bueno, ¿de cuál pollo? Tú sabes que hay una propaganda grandísima sobre que un pollo, el pollito de noventa, ¿quién es? Esas son bolas que están rodando aquí en el pueblo. Boche, esto me mencionas a Boche. Boche es una persona buena, puede ser diputado, puede ser síndico. Pero el hombre que yo creo apto para esa diputación es Carlito Estrella. Ofré, como es, amigo, hasta aquí una de las entrevistas con uno de los personajes populares de este pueblo, Rubén Cacos de Vaca. Esto es Moca y esto son su gente.